Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Están estas muchachitas, son águilas con la LED. ¿Qué están haciendo, mujeres? ¿A qué van? A ver, vengan para acá. No les dio frío. Ando con la gente bien. Aquí se encuentra Gabriel. Se encuentra Leonardo. Leonardo saluda. ¿Qué dice Raza? Buenas tardes. Andamos con la calle que es de aquí para allá y de allá para acá a la Kirosimora. ¿Y qué es lo que andamos haciendo? A ver, Gabriel, este 5 de abril del 2024. Buenas tardes, pues mira que estamos, paseando por la calle, por la Kirosimora. Vamos hacia un local que es el patrocinador de nosotros. Se llama Vexa Game Center. Ok. Así que vamos hacia allá, hacia su local, a darle publicidad y agradecerle por el apoyo que nos brindó para el evento. Andamos activando la economía. Leonardo, ¿cómo está eso? Activando la economía, como menciona el güero y como lo hemos estado tratando de hacer, pues dar un poco de... ¿Qué onda, pues? ¿Qué vale? Dale. Pues besar un poco del apoyo que la gente nos da con el evento. ¿Qué evento es? El Street Evolution. Ok. El Street Evolution, tercera edición, ¿te dice? ¿Tercera etapa? ¿Tercera etapa? Andale. Es el tercer año que lo hacemos y pues andamos dando la vuelta, reactivando un poco la economía, dando a conocer negocios, los negocios que nos apoyan, que nos ve a la gente, de qué trata. Y de hecho, aquí venimos pasando por uno nuevamente con el amigo, con uno de los patrocinadores también que está apoyando. Y ahorita vamos a pedirse Gabriel al Game Center. Sí, mon. ¿En qué nos quedamos? ¿Se trata de maquinitas? Sí, el negocio este que vamos a visitar ahora se trata de maquinitas, ¿no? Yo recuerdo en los años pasados cuando íbamos al PH a jugar maquinitas, pues es algo parecido así. Sí, ahorita que lleguemos lo van a ver. Y para que vean dónde, dónde. ¿Cuándo va a ser el invento del Eczema Evolution? El Street Evolution es el 20 de abril. 20 de abril. El Estadio Figencio Hernández. Plaza, querido auditorio, está esta Ford Limited H, muy barata, marquenle al 637-105-06-18. Algo bien, esa es la que se, bueno, una igual se pegó en la Mauser Martín Laberinto. Va enfrente a Tawo, tenemos que mencionar. Ni modo que no. Es una maestra, no tiene carril. Sí, no tiene carril, es de cuchera. ¡Nuevecita! Esta es la Quiroz y Mara Reza, la nueva calle de aquí para allá y de allá para acá. Ahí está el delegado, el súper delegado. Le mandamos saludos. Un hombre de confianza. Algo bien. Y pues, va a ser, ¿qué evento es ahora? ¿Con qué abre? Porque hoy empieza. Inicia la pieza del 6 de abril con el evento biker. ¿Cómo se llama el grupo de ellos? No, pero es puro grupo biker, son puras bikers. Ah, sí, puras biker. Ya no, ya no está especificado, según yo. Ah, ya no está. Según yo, no. Aquí venimos pasando, mire, al fondo se mira el escenario, parece que va a ser el arranque hoy de ellos. Antes, fíjate, hacían rueda de prensa antes de sacar el evento este. Y hoy no hicieron nada los vatos. Ni mandaron invitación. El mejor bolero del pueblo de Caborca, ahí está. Y aquí no pasa nada. Llévenle a Boliare. Es un muy buen bolero, se lo recomiendo. Vamos aquí. ¿Por qué calle es esta? Esta viene siendo Obregón. Obregón. Obregón, porque una está a la panza de esta. La neta. Me voy a contratar, güero. Me voy a contratar, güero. Era Iguachen, la recargadera. Panucho Racing Team. Contratado por la transmisión. Oye, que se casó tu sobrina, güey. La Lupita. ¿Sí? ¿Y quién es el vato? No, pues hasta ahora llegué a Cell City y que me topo con eso. Se casó la Lupita de Cell City, raza. Ya no está soltera. Ya no está soltera, así que ya no busca novio. Aquí venimos, aproximándolo ya. Al... Vexa Games Center. Vexa. Es nuevo ese local, ¿no? Es nuevo. Está muy bonito el local. Está aquí por la Obregón, entre H e I. Enseguida de la gasolinera de Los Elías. Ahí está gasolinera de noche, pasen, verán qué bonita se ve. Algo bien. Enfrente de donde era el diamante. Enfrente de donde era el diamante. Bueno, ese es el diamante porque todavía están con el letrero. Aquí está Games Center. Vamos llegando, raza, querido auditorio. Y, pues, recuérdenlo. ¿Cómo le puedo hacer si yo quiero que... A ver, Leonardo. Échale. ¿Cómo le podemos hacer si yo quiero que visiten mi negocio? Que le des realce. Quiero apoyarte para el evento. Pues, más que nada, es lo que estamos pidiendo eso. El apoyo para el evento. Se puede conmuntar al número mío o de Gabriel, que es el 637-106-5409. Mi número es el 637-130-2821. El mío es el 637-108-1771. Y aquí no pasa nada. Y ahí, mero, le pasamos la información por WhatsApp. Nos mandan un WhatsApp, una llamada y le mandamos todos los datos. ¿Cómo se llama este vato? El Gabriel. No, güey. El del negocio. El transporte. ¡George! ¡George! Va en sentido contrario, el de la bicicleta. Ahí le encargo a la policía. ¡Irán nomás! ¡Fai, fai! ¡Írenlo! ¿Qué iba haciendo? ¿Vieron de dónde salió la muchacha? Reatas, adiós, adiós. Va la jefa de alcoholes. ¡Chambeando! Este es... Vexa Game Center. Aquí en mi querido Caborca. Ahí está el dueño. ¿Qué le van a entregar? A ver, échenle. ¿Qué le van a entregar su lona? ¿Es la lona oficial? Sí, ya se te meto en el centro de Caborca. Digo, Borussia. Ahí la esperamos. ¿Dónde la van a poner? Acá adentro. No, pues el chiste es que se vea, que no te ve frío. Ah, pero... Sepa, que se siente orgulloso. Algo bello. Vamos a ver. A ver, Leonardo. Pues tú eres el... Tú eres el... El del negocio este. ¿Qué le están poniendo? ¿Qué le están poniendo? A ver. Jorge. ¿Qué es lo que vendes aquí? ¿Qué es lo que haces? A ver. Los conceptos que tenemos en Vexa Game Center son juegos de arcade y juegos de mesa. A ver, vamos, vamos viéndolos. ¿Por dónde empiezo? Acá. Mejor por allá. Está más... Pásale, pues si tú eres el bueno. ¿Qué son estos juegos? Son... Todas las cosas que son las mesas se cobran 30 pesos por hora. Puedes cambiar de juego ya sea en las mesas o cambiarte a las máquinas. Son 30 pesos por hora, máximo 4 personas. Ok. Vamos viendo los juegos. Este juego. Tenemos el turista. Turista. Lotería. Lotería. Tenemos lo que es el yenga. Yenga. Toma todo. Toma todo. Tenemos ajedrez. Ajedrez. Tenemos lo que es el uno. Ok. No voy a repetir porque parezco eco. Tenemos lo que es cubilete, baraja y dominón. Ok. Sí. Y... El paño de la boca y el que tenemos, lo tenemos aquí en aquella área. Y allá, ¿qué es lo que vendes? Tenemos la venta de... Echale. La venta de barcel. Tenemos pues... Recierto. Baño para dama, caballero. Caballero. Este es el área de fuego, saltey. Cámara. ¿Qué es juego arcade? No, prácticamente todos los juegos de las maquinitas que habían tenido. Ok. Todos esos juegos tienen dentro de la consola. Trae alrededor de 10 mil juegos. El juego que yo quiera ahí lo encuentro. Ahí lo encuentro. Mario Bros. Mario Bros. Trae... Cars. Trae todos los Kino Fighters. El Kino Fighters. Este, recientemente acabamos de hacer un torneo de Kino Fighters. Que fue el 16 de mayo. Ya pasó. Ahí se puso muy bien el evento. Y vamos a hacer el próximo. Como para octubre. Tenemos que entrar a hacer el segundo. Y aquí está, es la misma que la otra. Sí, todas son lo mismo. Todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco consolas tienes. Ok. Algo bien. ¿Qué horario tienes aquí para el público? Tenemos un horario de lunes a jueves de 12 a 8 de la noche. Y viernes, sábado y domingo de 1 a 10 de la noche. Repitiendo el horario, querido auditorio. Es de lunes a jueves de 12 a 8 de la noche. Ok. Viernes, sábado y domingo de 1 a 10 de la noche. Para rentarte los juegos aquí para, para un evento, para una fiesta. Ok. Sí, también lo tenemos contemplado. Estamos ahorrando 4 mil pesos. Son seis horas de venta. Y puedes tener acceso a todo lo que está en el negocio. Te ponemos una mesita para que puedan decorar allá en el área de la cine que está en el ventanal aquel. Y nos pueden estar por otro lado. Te damos a una persona que les está explicando el funcionamiento de los juegos. Por el rongo, por lo que quieran. ¿Qué me acuerdo para que se comuniquen? Eh, es el 687-108-4700. ¿680? Sí, 687-108-4700. ¿No sabe de aquí uno? No. ¿Dónde? Esa es área de Guasalquia. ¿Gasalquia? ¿Sinaloa? Así es. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo te traemos área de Andalú? Yo voy. Yo voy. Vamos, yo voy a ir para allá de que te lo pasen a la casa. Sí. ¿Dios, por qué le estás apoyando? ¿Qué fue lo que se continuó? Eh, pues, el, pues prácticamente, el apoyo y el control, ¿no? O sea, yo les pago a los asesinadores y el banco y la policía. Este. O sea, no lo barato que hablar en papá. Oye, ¿qué te dice? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No pasa nada! ¡Eso es lo bonito! Entonces, activa la economía. Se trata de apoyarnos con todo. Pero así nomás. De repente ya hice los patrines con otras personas. Este, y por mí. O sea, bueno. Sí. Sé que tienes un negocio solo para... Solo para adultos. Solo para adultos. Eso está bien. Esa es otra historia, raza, que no la vamos a revolver. Pero si aprovechen el número, márquenme si quieren. A cruzón. El número de la tienda para adultos es el 637-125-0197. Ya, rico. Tenemos servido comandadeo completamente diferente. Este, ahí en ese número en el WhatsApp pueden mirar el catálogo que tenemos. De los detalles pronto. Tenemos más de 200 productos en existencia. Algo bien. ¿Algo que les quiero decir a la doctora? Hoy, pues, yo he llevado 20 mil tramos. Primero que nada, el estudio del grupo, que es el 20 de abril. El día 19 de abril vamos a tener en la formada de los carros. En la posibilidad de los carros y la noche. Para la gente que guste llevar su carro un día antes. Pero bueno, vamos a ver si el carro todo, los carros van a estar seguros. Ya el día sábado, 20 de abril, es el evento. Y eso que el carro pase de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya de las 4 de adelante va a estar el evento para el grupo. Que nuevamente pasa de nada de ser. Aquí hay un estimado Jorge con el apoyo que nos dio el evento. Igual, ayudándole a ir a ir a su lugar. Para que se pongan en la casa. ¡BECA! Si no tienen duda de cargo de chamacos, que se diviertan un rato. ¿Y para 30 pesos? No. Si son 4, pues ya se bajaron. Que van a dar 1 cada hora y todo bien. El concepto de los 10 pesos es por 4 personas. Ya sea mesa o por solas. Si, la resultante también es 1 hora. Ah, si. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate Dios! ¡Estamos pendientes, Nasa! ¡Quédense! ¡Dale! ¡Dónde lo que diga! ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias.